¡Hola amigos! Vamos a comenzar. ¿Cómo están? Yo soy el tío Sánchez. Muchísimo gusto saludarlos Otra vez a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Ya me encuentro con el compañero de la página oficial de San Cristóbal. Estamos celebrando al Santo Patrón San Cristóbal. Compañero, es helado. Entonces amigos, compártelo en esta transmisión. Esto ya va a arrancar la quema de castillos de Feria Patronal 2024 aquí en San Cristóbal, Uchuchusplán. Efectivamente, buenas noches a toda esa gente de la transmisión. Ya estamos a punto de iniciar con la quema de castillos de celebración de Feria Patronal 2024. Agradecerle a la Fiscalía, a nuestro sacerdote Francisco, por los accesos y las facilidades de poder ingresar aquí a la capilla y poderles llevar a ustedes esta cobertura especial de Feria Patronal 2024. Muchas, muchas gracias a los que nos ven. Les dejamos parte de lo que se está viviendo aquí en Feria Patronal. Les dejo aquí a tío Sánchez. ¿Algo que quieras mencionar antes de que no sea esto? Pues nada, compadre, que nada más nos ayuden a compartir. Hay que agradecerle mucho a los fiscalitos que nos dieron acceso aquí a la parte superior de la capilla para poderles llevar esta cobertura especial de Feria Patronal 2024. Estamos en la quema de castillos en honor a nuestro Santo Patrón San Cristóbal. Así que amigos, compártelo en esta transmisión. Hay que hacer que más gente conozca el territorio de San Cristóbal. Pues nada chicos, compártelo en esta transmisión y los dejamos con este gol. ¡Gracias! Bueno amigos, esto es lo que se vive en la quema de castillos en el honor a nuestro Santo Patrón San Cristóbal. ¡Gracias! 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 Rapaz, Gustavo, objective, Recuerde que pueden apoyar más gente a la gente que va a hacer este agropeito para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Ayúdenos a compartir las transmisiones! ¡Que queden las familias! ¡Que queden las comunidades! ¡Mamilares! ¡Hay que hacer que la transmisión sea más reconocida! ¡Gracias! 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 ¡Aún está bien a tiempo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Una fiesta también! ¡Saliendo desde la catedral de Toluca! ¡Oh quizá de 8 años! ¡Posterior a ello! que sale a nuestro santo patrón para poderlo recibir aquí en nuestro pueblo con fiesta, música, pirotecnia, en finera de cosas la tradicional guerra de bandas, toda una canción ya en Campos el Gigante un agarrón de más de 140 músicos en Acapela llegar a la pirona, el grupo inminente por ahí va a estar presente también toda una fiesta, saluditos a todos los que nos ven vamos a seguir viendo 22 arriba San Cristobalito Flores dice, saludos a mi saludos a mi, saludos a mi Flores, Flores, Flores de Secretario, ahí está José A.B., saludos a C. Bajaja, ahí está Taparaja, Juanjo, de Mariano, Barrio de la Constitución saludos a Juan Roque, saludos a C. Bajaja, saludos a C. Bajaja, saludos a C. Bajaja, saludos a C. Bajaja, en junta de los lunes a C. Bajaja, en junta de las aldeas, saludos a C. Bajaja, y aquí está todas estas semanas, gracias a todos por estar aquí y compartirlo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 En el que veo de ella Si eres hecho, hay con tu amor No quiero ser herida, pero es toda ella No te quisieras, ni el güey, ni el supo Y no hay mucha juana, 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 somos sueños Sonido y el supo ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Aviso, tanto aviso para ti. Ok, nos están diciendo que cuando ya no le damos el aviso. Ricardo Garciano, con unas estrellas de Agoyi, también son bienvenidas a sus padres de Agoyi. Amigos, recuerden que ahorita ya va a empezar el superbailazo. Ya está el superbailazo de Feria en los Campos del Gigante. Se va a estar presentando bandas son. Nadie va a estar con la pastilla. Van a estar los cadetes de Linares y Pumbia Activa, amigos, para que se vengan al Campos del Gigante. Si vemos puros corazones en la pantalla, nos vamos a transmitir el baile. Ok, tío San Cris, ya lo escucharon. Nos vamos a lanzar un poquito allá. También les vamos a transmitir de lo que se está viviendo allá. Y por qué no subirnos a un juego y también estar en la feria, tío San Cris. Vamos a sacar el niño que llevamos dentro. Entonces, amigos, si llegamos a 300 espectadores, nos vamos a transmitir el baile de feria. Para que nos ayuden a llegar y puros corazones para que nos vayamos al baile, a hacer transmisión especial. Arriba las mujeres hermosas. Mañana, ¿qué habrá? Mañana, Pisa de Ucho en la Patergal. Después, el procedimiento del Santo Patrón hacia la parroquia. Por la tarde, guerra de banda. Seguro de las tres de la tarde. Va a estar súper chingón. Recuerden, amigos, que también nos estamos invitando a nuestro noveno aniversario. Nueve años de que nos va a estar en esta parte. En el aniversario en privada, Julio Romero. Va a estar súper chingón. Van a haber unas bandas ahí por ahí con nosotros. Para que se echen una vuelta, amigos. Que una vuelta ahí con nosotros. Por estos nueve años de esta página. ¿Y tal vez una como Pancho? Dice Rich. Rich y yo. Dice que suban a la Turbo Force. Y nos deshacemos, tío San Cris. Mejor hay que seguir disfrutando de esto. ¡Que vaya la comida! ¡Arriba, borracho! Buenas noches a los que se unen. Esto es el restaurante de Chiquián. A los dos de la luna. Aquí estamos en la feria. Celebrando aquí a los dos. Pues bueno, les deseamos a estos dos señores. ¡Gracias! 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 Sí, amigos. ¡Gracias! 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 Corazones, esto es Feria Patronal, 2024, San Cristóbal, Futebolano. Corazones, esto es Feria Patronal, 2024, San Cristóbal, Futebolano. Corazones, esto es Feria Patronal, 2024, San Cristóbal, Futebolano. Corazones, esto es Feria Patronal, 2024, San Cristóbal, Futebolano. Corazones, esto es Feria Patronal, 2024, San Cristóbal, Futebolano. Esto es mi feria, es parte de lo que se está viviendo Mañana recordarles que vamos a las 8 de la mañana Y saliendo de la vida Y la dejaron para la vida Y pues bueno, vamos a hacer Y seguimos dejando parte de lo que se vive en esta feria ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ah 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 ah